Y ha llegado el momento de recorrer a detalle el trailer final de la película de Sonic 2. Paramount ha lanzado un épico trailer lleno de referencias, secretos y detalles, que te harán sentir la nostalgia pura y un intenso deseo por querer disfrutar de esta película. En este video te traemos 15 secretos y detalles alucinantes del trailer final de Sonic 2 la película. Y también detalles de los comerciales que salieron en el Super Bowl, afiches y mucho más. Somos N-Deluxe y acá damos staff. Este video es traído a ti gracias a Tarjeta Digital DALE, la tarjeta del gamer chileno, para usarla en tus tiendas digitales favoritas. Para obtenerla y participar en el sorteo DALE N-Deluxe de este mes, sigue las instrucciones en la descripción o comentario fijado. Después de establecerse en Green Hills, Sonic está listo para tener más libertad. Y Tom y Maddie acuerdan dejarlo en casa mientras se van de vacaciones. Pero cuando ya se iban, el Dr. Robotnik regresa. Esta vez con un nuevo socio, Knuckles. En busca de una esmeralda que tenga el poder de construir y destruir civilizaciones. Sonic se une a su propio compañero Tails y juntos se embarcan en un viaje para encontrar la esmeralda antes de que caigan las manos equivocadas. Número 1 El tono de llamada que le suena a Tom en la boda de sus amigos en Hawái es el tema principal de los videojuegos de Sonic. En concreto, es Green Hills Zone de la primera entrega de la saga. Número 2 El lugar donde Sonic va arrancando en la nieve es Ice Cap Zone del juego Sonic the Hedgehog 3. Ahí se juega como Sonic haciendo snowboarding, igual que en la película. También puede estar referenciando al nivel de snowboarding de Sonic Adventures. Recordemos que el primer tráiler ya traía referencias a Sonic Adventures como la enorme ciudad, Sonic arriba del edificio o el alcantarillado de las calles liberando el agua a presión. Número 3 El anillo que arroja Tom para ir en ayuda de Sonic es una obvia referencia a los anillos que debe conseguir Sonic en los juegos. En la película este anillo abre un portal hacia donde esté Sonic. De hecho, destacan la importancia de los anillos de la saga de videojuegos al colocar como primera frase del tráiler Estos anillos representan el compromiso que ambos... Estos anillos representan el compromiso que ambos... Número 4 En el tráiler se puede ver que Knuckles viene del mundo Ongo, mundo al que llegó Robotnik al final de la primera película. Este mundo es una referencia a Mushroom Hills del juego Sonic & Knuckles. Número 5 El enorme templo en ruinas puede ser el templo de Gaia de Sonic Unleashed. O más bien una referencia a Hidden Palace Zone de Sonic & Knuckles. El interior de las ruinas puede estar haciendo referencia a Lavering Zone del juego de Wii Sonic 4. Número 6 Cuando el agente Stone ve a Knuckles, dice que es un porco spin espacial, a lo que Knuckles se enfada y le corrige diciendo que es un guerrero equidna. Esto es debido a que Knuckles efectivamente es un equidna, no un porco spin. Número 7 El robot gigante de Robotnik es el Dead Egg Robot, que aparece en el segundo juego de la saga. El hombro del robot de la película tiene el mismo símbolo del robot que aparece en el videojuego. En ese juego había que enfrentarse a Mechasonic antes que Dead Egg Robot, y se dejaba atrás a Tails antes de la batalla final. Ahora se ve que Tails está ayudando en esta intensa pelea gracias a su avioneta Tornado, que aparece en los juegos Sonic The Hedgehog 2 y en Sonic Adventures. Número 8 La estatua búho gigante puede ser una referencia a Longclothes, la madre de Sonic en la primera película. No sería descabellado que ella fuese quien guardaba una de las esmeraldas del caos. Número 9 En la escena donde Sonic pelea contra Knuckles sobre unas tablas de snowboarding, Sonic le dice a Knuckles que es el soldado del invierno. ¡Ay genial! El soldado del invierno. Esa es una referencia al soldado del invierno de Marvel. No es la única referencia a películas de Hollywood. Cuando Tom le dice a Sonic, la familia se importa, es una referencia a Toretto de Rápidos y Furiosos. En el primer tráiler ya se había mostrado toda una referencia a Batman. Número 10 La esmeralda que aparece en el tráiler es una de las esmeraldas del caos, que se ven en varios juegos de Sonic. Esta puede tratarse de la Master Emerald, que se oculta al final de Hidden Palace Zone de Sonic & Knuckles. Estas esmeraldas otorgan gran poder a quien las posee. En el tráiler no se ha mostrado, pero filtraciones recientes de los juguetes de McDonald's indican que Super Sonic estará presente en la película. Número 11 En la parte donde Sonic está esquivando todos los golpes de Knuckles, él le dice Para tener esas manotas, eres malísimo dando golpes. Es una referencia al nombre de Knuckles, que en español significa nudillos. El chiste funciona en inglés donde Sonic le dice Esto literalmente se traduciría como Para un tipo llamado nudillos, eres realmente malo dando puñetazos. Esta parte también hace referencia a la pelea que tiene Sonic contra Knuckles en la serie animada Sonic X, donde Knuckles golpea de la misma forma que en la película y no le acierta a Sonic. Número 12 En una parte del tráiler rápido que salió un día antes del tráiler final, se puede ver en un frame a Sonic, la extraña criatura que se hizo un famoso meme. También sale pero tachado el diseño original de Sonic en la primera película. ¿Aparecerá también el meme de Uganda Knuckles? Número 13 La actriz de voz que dará vida a Tails es Colleen O'Shaughnessy, quien ya dio vida al personaje en los juegos Sonic Boom y Sonic Force. La voz de Knuckles se la dará el actor británico Idris Elba, quien en el tráiler rápido sale posando de forma sexy con unos enormes guantes de Knuckles. La voz de Sonic seguirá siendo Ben Schwartz, quien luce unos enormes zapatos en un frame del tráiler rápido. Y en latino seguirá dando su voz el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica. Número 14 Durante el Super Bowl llevado a cabo en febrero de este año, se vieron unos comerciales de esta película que dejaron imágenes inéditas. La parte donde Robotnik y Knuckles están haciendo descender un cuerpo de agua y se ven palmeras por doquier, parece referenciar al nivel de la portada del juego Sonic the Hedgehog 3, que se ve repleto de palmeras. La escena cuando Sonic sale corriendo entre llamas y lava es una referencia al nivel Red Mountain de Sonic Adventures. Número 15 El emblema de Blue Justice, que se vio en el primer tráiler y en varias publicaciones en las redes sociales oficiales de la película, muestra la silueta de la cabeza de Sonic, siendo esto una referencia a la caja del juego Sonic 3 & Knuckles. Y además es referencia a Batman. Curiosamente este emblema fue proyectado en la fachada de un centro comercial de Leicester en Reino Unido. Número 16 Un afiche oficial de la película recrea a esa actitud la portada del juego Sonic the Hedgehog 2 de la Sega Genesis. Se ve el enorme número 2 siendo agarrado por Robotnik y se ven a Sonic y Tails al frente. Este póster podrá verse en todos los cines del mundo. En este afiche se puede leer la frase Welcome to the Next Level, lo que es una referencia al eslogan que usó Sega en varios de sus videojuegos durante los años 90. En especial se usaba en los juegos de Sonic. En una entrevista realizada a George Fowler, director de la película, declaró que esta secuela iba a tener muchos más lugares y personajes inspirados en los videojuegos, pero el bajo presupuesto se los impidió. Recordemos que la primera película fue todo un éxito de taquilla, pero se vio truncado por el comienzo del gran confinamiento en el mundo durante todo 2020. Ahora se ha confirmado que habrá una tercera película y además una serie de televisión. Esperamos ver muchas más referencias en aquellas obras. ¿Conseguirá Robotnik su objetivo de gobernar el mundo con tecnología? ¿O se autodestruirá en el proceso? Lo que sí se autodestruirá totalmente si se sigue con el deseo, es nuestro hermoso planeta mediante tanta guerra y conflicto. Por eso hemos decidido hacer una dinámica de dibujos que llame a la paz. La hemos titulado Marti la Roca de la Paz. Marti es una roca verde y el verde es el color de la esperanza. Por eso lo hemos designado como el emisario de la paz en N Deluxe. Porque la guerra nunca ha sido buena, la paz y la diplomacia siempre serán el camino a seguir para continuar disfrutando de este mundo. En esta dinámica de dibujos, deberás hacer un dibujo que muestra a los personajes de Nintendo haciendo la paz entre ellos, junto a Marti la Roca Verde. Por ejemplo, podrías dibujar a Bowser dándose la mano con Mario, a Ganondorf con Link y Zelda compartiendo en paz, al Dr. Eggman y Sonic disfrutando de la naturaleza y la tecnología juntos, sin peleas, solo paz y armonía. También puedes mostrar a personajes de Nintendo haciendo las paces con personajes de Playstation o de Xbox, no más guerra ni en las consolas. Dibuja la paz como te la imaginas con los personajes de videojuegos junto a Marti la Roca Verde de la Paz, ¿Dónde debes publicar tu dibujo? Debes ponerlo en la caja de comentarios de nuestra página web oficial, larrocaverde.com Para hacerlo solo entra en el enlace que está en la descripción del video y en el comentario fijado, y ve hasta la zona de las respuestas y publica tu dibujo, mencionando tu nombre o nickname y tu edad, para que te clasifiquemos en alguna categoría por edad. Cualquier persona puede participar. Si eres menor de 14 años, entrarás en la categoría Junior, y si eres de 14 años o más, participarás como Senior. Los 10 mejores dibujos de cada categoría los mostraremos en un video. Los publicaremos en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Tienes hasta el domingo 10 de abril para enviar tu dibujo. En un video posterior a esa fecha mostraremos a los ganadores. Anímate a participar y apoyemos la paz en el mundo. Este video llegó a ti gracias a Tarjeta Digital DALE, la tarjeta del gamer chileno. Obténla gratis y sin cobro de mantención, siguiendo las instrucciones en la descripción o comentario fijado. Usa Tarjeta DALE en tus tiendas digitales favoritas, como Nintendo Shop, Playstation Store, Xbox Game Pass, Steam, Epic Game Store, Roblox, Fortnite, Brawl Stars e incluso Netflix, Crunchyroll, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchos más. Obtén tu tarjeta DALE. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!